Quiero pedirle hoy un homenaje a Peter Ferdinand Dracker. Fue el padre del management, sin lugar a duda, en todo el mundo. La relación con Peter Dracker fue extraordinaria porque pude conocerlo en su simpleza, en su casa, a través de Doris, también su mujer. De él aprendí algo que me enseñó que fue importante para mi vida profesional. Y él me dijo, Francisco, hay dos maneras de encarar el mundo de la gerencia. Uno puede ser adentro de las empresas siendo gerente y otro puede ser preparándose para ser asesor de empresas. Él me dijo, mire, si usted se prepara para ser gerente, va a tener una curva ascendente, en mayor o menor proporción, pero a los 65 años usted cae en declive porque a los 65 años se lo jubilan. Ahora, si usted se prepara para ser asesor de empresas, va adquiriendo experiencia y a partir de los 60 años para arriba, si usted se preparó, va a poder mostrar un seniority que va a ser el que lo va a impulsar a tener mayor posibilidad de desarrollo a partir de esos años y hasta los años que usted pueda vivir, aunque sean los 80 años. Fue para mí un momento clave y yo me preparé para, dejé mi carrera de gerencia, yo venía de Ford, ESO, Monsanto, y en el año 80 dejé mi carrera gerencial porque me apasionó lo que me dijo mi amigo Dracker y realmente me preparé para ser asesor. Hoy, realmente con la experiencia que me ha dado la vida y las distintas oportunidades en distintas empresas, me doy cuenta que como asesor senior, lo que vendo es realmente confianza. Ningún cliente mío me compra por lo que sé, sino por la confianza que le doy en función de los consejos o en función de la relación que establecemos entre ambos. Fue un tipo genial que tuve el honor de conocerlo personalmente y tratarlo durante muchos años a partir de otro amigo muy grande que fue Francisco Paloma Izquierdo. Transmite una sugerencia que fue de Peter Dracker que para mí me marcó para toda la vida y quiero abrirla a todos aquellos que estén en la disyuntiva de sentirse que pueden ir por el camino de la gerencia, que es extraordinario, o el camino del asesoramiento.